Yo creo que este hombre no duerme Te vas a morir Pero que hay que dormir Hombre, hay que dormir Hay que trabajar, hay que comer, hay que beber Si yo trabajar, trabajo Yo conocí a un indio Que masticaba unas plantas Que decía que eran de cocaína o algo así Siempre estaba despierto ¿Tú masticas cocaína? No, pero vamos, un día de estos Ostras, ya le he dado la idea ¿Ves? Para más producción, más producción Si es que eres un genio ¿Eres un genio de dónde estás? Yo soy buenista Sí, sí, sí Ya que no tienes tiempo Pues no te lo voy a cobrar ya, obviamente Porque no sé cuándo te voy a encontrar mañana Pero mañana ya te hacemos todo el papelero No te preocupes Si no, pues le pones un telegrama Sí, por eso, por eso Ya sabiendo el nombre Yo le... Es que no sé leer Pero bueno, estaré por aquí Bueno, yo si te encuentro Yo te lo doy No te preocupes Bueno, si te llega una carta del cartero Ya sabes de quién es Vale Acuérdate del problema Que podemos tener Espérate un momento Espérate un momento Que no tiene tiempo Que no tiene nada de tiempo Que no te sulfure Que no sé si me entiendes ¿Qué pasa? ¿Tienes falta a mi caballo? No, pues todavía vas a tener tiempo y todo Eh No, no sé muy bien Lo que está pasando Ah Bueno, pero yo me voy ya Mañana Mañana lo hablamos Y todo eso Ale, adiós Tome, tome Ah ¿Ya? Vale Eh Escúchame ¿A cuánto está el...? La broma Que al final no me lo has dicho Ay, lo he puesto a 20 Ah, bueno Yo lo he puesto, yo lo he puesto Espérate, espérate Que vas a tener suerte Eh Que vas a... Ah Sí, sí Ven, ven, ven Corre Que ya lo... Para mañana lo tienes así Que bonito Con el... Con el respectivo descuento que hemos dicho Hola Eso sí Si alguien te pregunta Eh No No Valentine Valentine, ¿vale? No lo hemos vendido aquí, ¿vale? Vale, vale, vale Eso, eso No me voy a acordar No tengo buena memoria Bueno Pues Que no te acuerdes tampoco De que hemos estado aquí No te preocupes No te preocupes Vale Muchas gracias Bueno, a ti Muchas gracias Venga Adiós Ten buen día Adiós Descansa ¿Qué? Oye Vale, ya me bajo Ya me bajo Ya me bajo No, no Si no pasa nada Si no pasa nada No sé Es que tengo que sacar también a... Ah Este... ¿Qué tal el día? Que quitando que te he visto con el cuerpo de... Del mascarpone No... No sé Hemos ido a la... Pero es que dice que hay una parte justo detrás de un río Que no sé cómo... Pues ahí hemos estado Ah Yo, mascarpone Un señor que no acuerdo cómo se llama Y la señorita Y... Kilian Ah Pues bien, ¿no? No, me ha faltado algo Pero bueno... Es que he estado un poco indispuesto No, no pasa nada No pasa nada Ya se repetirá Lo importante es que estás aquí ahora Ya se repetirá No te preocupes No, no, no... Tot, tot Relaja Tot, tot Ah Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Que... Que le ha dado... Le ha dado por ir contra el muro Es que le saco al novio y se pone loquita Que se ha decidido ir a por el muro Nada, pero bueno, pero bueno Y bueno, aparte de indispuesto, ¿qué tal tu día? Eh... Pues... Bien, bien, bien No me puedo quejar He tenido que probar mil y una cosas Pero ha funcionado Ha funcionado ¿Eso le importa? Pues arrastras a ti Sí, sí La verdad es que no me lo creo ni yo No te voy a engañar Pues mira Yo... Cuando pasan cosas así de buenas Sí Vale O no, otra vez Dime Pues... Ah, nada, ya Ya está No, no puedo No No Dime, dime ¿Qué pasa cuando pasan cosas así de buenas? Es que lo consiguió funcionar, tío Es que me tengo muy feliz Y... Bueno, esa felicidad me da ganas de hacer una cosa Pero estar mal vista, sin puntas Bueno, pues mira que hay campo para correr, eh Que rápido lo has pillado, eh Ah, bueno, sí Por cierto No sé si lo decía en serio Pero... Espérate Es que me parece surrealista A ver, no te muevas Que me pongo bien Vale, vale Mascarpone es mucho mascarpone Yo no te digo lo que pasa con mascarpone hoy Porque... Bueno ¿Qué ha pasado? Pues más de lo mismo Pero más a lo bestia Mascarpone es mucho mascarpone Que... Que en un principio O sea... Ha ido retrocediendo lentamente Lo que ha ido diciendo De repente me ha ido Sí, porque de repente me ha dicho Te reto a un duelo Y luego ha dicho De cartas O de baile O... A mí también A mí me dijo De eso, te reto a un duelo Y le digo Estar seguro de hacer eso Como yo le hice No, eh Le he dicho exactamente lo mismo Mira Mira ¿En serio? Podemos ser un poco más distintos Por favor De hecho no Vamos a dejarlo así Me parece más bonito Bueno, creo que iba Eh, sí ¿Qué pasa? Ah, sí Ahora sí Estar feliz Digo Se te ha ido por un momento Lo que es Lo que es Lo que es Lo que es No, nada Nada Lo... 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 Lo vaquera peligrosa Ah... Ah... Jajaja Bueno Bueno ¿A qué te lo sabes hacer esto? Espérate que no corres Espérate No te preocupes Yo si pudiera Te esperaría Hasta el fin De mis días ¿Qué pasa? ¿Y no has estado conmigo Y estás en melosa? ¿O qué? ¿Y el problema? No, no Si no me quejo Pero... Uy, 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 uy ¿Sabes de lo que me estoy dando cuenta? ¿Sabes de lo que me estoy dando cuenta? Es posible Cabe... Cabe la posibilidad Espérate Eh... Oye, que creo que me han hecho Ahora Por cierto Tengo 300 dólares ¿Qué? 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 ¿Qué has hecho con más carbón, eh? No, pero... ¿Qué? O sea que no... No... Pero... 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 En esto Vendiendo caballos todo el día Lo que tú no estabas ¿Qué? Por favor No me digas Pero... Pero... Que no me iba con... Que no iba con ese contexto Es que yo no sé Ya me han dicho muchas cosas Tengo miedo ya Me voy a poner un arbusto Que me gusta mucho Que se lo diga a la farsa Uy, 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 uy No te... No te muevas ¿Qué? Yo también quiero Tengo mucha cantidad La madre que te parió Como que es muy grande este bicho, ¿no? Es un húngaro ¿Es un húngaro o un poeta? Un mestizo Uy, casi ¿Por qué? Como se nos va aprendiendo ¿Va? Escúchame Me ha dado tiempo a leer mucho a lo largo de hoy ¿Eh? Pero mucho Es que me había encontrado un libro Estaba lleno de mierda Pero... Pero... Funciona Oye Tot 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 Quiero girar Tot Tot Mira, gira, no dejes que te mueva Gírale, gírale Es que es muy grande No te preocupes, no pasa nada O no dejes que te alcance Por ahí no teníamos que pasar Fuck Demi para ti, perdón Este es muy pequeño Vale, sabes lo gracioso Mira los birralos, vienen juntos Oh, míralos Mira, aquí me recuerdan Oh, me mola Oye, por cierto, me ha robado el color, eh Si es que no puede ser Me tengo que hacer algo parecido A ver, de tener otro conjunto en blanco Solo que no me lo iba a poner a mancharme ahora Si lo pongo ahora después Si vamos a estar tranquilos Porque si no, no tengo ganas de manchar Bueno No me da tiempo a subirme No me da tiempo a subirme Paso al arma Ok Que me ha dado un impulso de repente No, sí, sí, sí Tú eres muy de impulso, sí Querría el caballo saltar al agua Pero no he saltado yo a tu caballo No, ya, ya, ya No, ya, 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 ya No, ya, ya Por favor No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ay, le he comido una mazorca. Buenas. A ver, no la que me gusta, pero yo no. No, 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 no. Oye, el estar lejos te afecta, eh. ¿Hay dos? Vale. Va a aparecer. ¿Por qué capítulo vas? Eh... ¿De qué? En el rock le dices. ¿Cuántos días llevo por aquí? Oh, no, 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 no. Qué bonito. Mira, eso es como una... No, 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 no. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidan a veces los nombres de colores. Eh... ¿Tordo? Eso. Es como una... Una rama del tordo. Espérate que me acuerdo cómo se llama también. Es que... Es que son tantas cosas. Sí, sí, sí. Yo... Yo... Escúchame que yo me acabo de enterar de que... De que tordo no es una clase y ya está. Dentro de la clase hay clases. Un día de estos me voy a tener que poner con el libro y contigo al lado, ¿sabes? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que en mi mente le cuesta, eh. Es que son tantas... Son tantos nombres. Tanto todo. Y con razón. No te preocupes. ¡Es un ruano! Es color ruano. Es color ruano. Eso, color ruano. Pues... Pues si adopto alguno así, ya sé cómo llamarlo. ¿Cuál? Lo voy a llamar... Ruano. Me gusta el nombre. La madre que me parió que lo salta. No, no, que se puede, que se puede. No, 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 no. Escúchame, te vendemos así, pero no te mueras. Señor, que estaba así. Dame 20 dólares, aunque sea. Dame algo. Dame algo. Señor, que está malito. Señor, que está desanimado. Ah, pero no quiere igual. No quiere igual. Está de lujo. El problema es que está desanimado. Está triste. Está triste. Porque es el mozo apartado de su familia y todo eso. Aro, aro, aro. También te voy a decir. No, no, no eran ni siquiera de la misma... Eran primos hermanos. No, no. Bueno, vale. Vale, porque sí. No, 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 no. Vale. Vámonos. No te quieres subir tu enemigo. Bueno, voy a intentar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, eh? ¡Hostia! ¡Hostia! No, no, no. No, no. No, no. Oye. Estoy bien. No, Henry, Henry. Estoy bien. Estoy bien. Ay. Ay, 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 ay. Que he caído en blandito. Más o menos. Más o menos. Venga, levanta arriba. Tú puedes, cielo. Sí, voy. Voy, voy. Venga, ya. Eh, 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 eh. Quieto, 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 chico. Estoy, estoy bien. No te preocupes. Eh, eh. Oye, que... Te ayudo. No, no. Yo voy en mi yegua. No te preocupes. Estoy bien, estoy bien. Ven para acá, Todd. Todd, por favor. Mamá, haga lo mismo tú. Todd. Todd. Eh, estoy... Sí. No, no, sí. Sí, de verdad que estoy bien. Que solamente me duele un poco. Yo tengo todas mis armas rotas otra vez. Pero... Es que me metí al agua. Pero, ¿por qué? No ves que no llevo silla para guardar las armas. Bueno, también, de verdad, buen punto. Bueno, yo qué sé, tío. Se van a hacer de oro con nosotros, eh. No, no, no. Sí. No, no, no. No, no.